Puede usar el chantaje y las extorsiones para usted obligarme a mí a aceptar un aumento de precio y para colmo también obligarme a mí a que yo tenga que darle mi carga a usted para que usted la transporte y eso es lo que hace FENATRADO en este país. O sea, él te impone la regla, él te impone a ti que tú la carga tiene que transportarla a esa institución. Un sector que bajo ese escudo, al amparo de legisladores y dirigentes de partidos mayoritarios, no acatan las reglas del buen comercio y la libertad de empresa. Con tal medida, o sea, la de anunciar aumento en el precio de la carga, lo que pretenden es despiar la atención sobre el grave problema que significa la imposición de condiciones de monopolio que impiden a los dueños de compañías y contratistas de obras hasta usar sus propios camiones al momento de transportar cualquier tipo de mercancía en la República. Gracias. 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 Gracias.